Mira en sus ojos Y que se va Nos amores Difícil de andar Por esos amores Ya no puedo ni respirar Mira que hacer Iluminar Mira que hacer Mira en sus ojos Que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos Lo que puedo sentir Dímelo a mí Un amor Se siente Y que se va Nos amores Difícil de andar Por esos amores Ya no puedo ni respirar Mira que hacer Iluminar Aplausos Aplausos El hunting Aplausos Aplausos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.